Para dar paso a algunas preguntas, intentemos, porque vamos no muy bien de tiempo, que sean, digamos, cosas y que den un poco respuesta a las dudas que tengáis, pero antes de pasar a la siguiente, que ahora veremos cómo lo hacemos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hombre, tampoco es eso. Podéis... Pues no sé, podemos hablar alguna de nosotros. Bien, la primera mesa la habíamos planteado, queríamos reunir un poco a los que estáis aquí encargados de alguna manera visualizar por parte de las administraciones o de las personas que estáis más cercanas con los propietarios de las viviendas o los que estáis más cercanos a lo que es el mundo de los establecimientos, si de alguna manera se podía visualizar mucho más esta necesidad que muchas veces queda muy oculta y muchas veces los propios usuarios con discapacidad tienen dificultad de poder saber qué herramientas tienen como para poder de alguna manera mejorar el entorno en el que ellos conviven. Sí que es verdad que la ley está, de alguna manera, está ahí, ¿no? En algunos sectores, en los edificios de vivienda, pues sí que de alguna manera se han llegado incluso a establecer criterios de que o no puede ser un ajuste razonable para que de alguna manera el usuario pueda defender sus derechos, pero nosotros llevamos observando, sobre todo en lo que son los establecimientos públicos, que hay un gran desconocimiento por el público en general, así como tampoco las administraciones de alguna manera o los entes, las propias asociaciones de personas con discapacidad, tampoco están visualizando qué se puede llegar a hacer y cómo se puede de alguna manera empezar a mejorar nuestro entorno de una manera más o menos acorde y fácil para todos. Entonces, desde vuestra propia experiencia, sí que nos gustaría que más o menos vosotros nos dijérais o nos pudierais comentar qué es lo que habéis notado, con qué tipo de herramienta a lo mejor que habéis llegado a manejar. Yo creo que Rosa ha comentado también algunas, y Salvador y Tatiana, para de alguna manera facilitar al usuario el que de alguna manera tenga herramientas para poder mejorar su entorno. Bueno, herramientas, como él decía antes, en las comunidades de propietarios, desgraciadamente, y aunque se diga que no, cualquier obra implica un ajuste económico a las personas que están habitando unas viviendas o un establecimiento. Y para empezar, respecto a las viviendas, efectivamente, nosotros hemos pasado de un concepto que era el que en la vivienda no tenía, o en los portales no tenía que pasar el agua. Entonces, eso era lo que nos enseñaban en la escuela y prácticamente eso ha pasado por todos los edificios desde los años 60 hasta que se empiezan a hacer los primeros edificios. Y existe un escalón que es la primera barrera a salvar escalón que en la inmensa mayoría de las ocasiones surge porque había que entrar subiendo y otras veces porque las tolerancias a la hora de construir no son suficientemente finas y el tuncho del forjado de la planta de sótano está ahí. Entonces, eso ya implica un cierto nivel de obra al cual la gente tiene bastante susto. Es decir, implica un cierto nivel que no es el poner una rampa ni es nada, es algo más. Entonces, cuando llegamos al tema de los ajustes razonables, pues en el momento en el que se habla de la cosa estructura, zuncho, ya está, ya hemos llegado a lo que hablaba antes el profesor Juca, de la luz, del muro, pues el primer muro es el primer paso, que es el del escalón. Entonces, yo no sé si eso, que es una herramienta muy común, antes de ponernos a lo mejor a hacerlos, o un problema muy común, antes de que ponernos a hacer los ajustes razonables, es a lo mejor empezar a imaginarnos soluciones técnicas a un problema estructural como pueda ser ese. Es decir, a mí ese es un problema que me preocupa y que vuelvo otra vez a deciros, es quizás el primero que nos encontramos en establecimientos, en viviendas, etc. Es cierto, Rosa, es verdad, que ese es un tema muy difícil y que a veces ha requerido, por ejemplo, que ciertas ordenanzas modifiquen su reglamento para poder incluir o incorporar la tolerancia de poder incorporar una rampa en la vía pública o incluso también que se puedan poner ascensores. Claro, eso está, pero es que muchas veces volvemos otra vez a encontrarnos con el ajuste razonable, es decir, hasta qué punto es mejor el poner barreras en lo que es el propio espacio público, que utilizan todos, en donde está el punto de encuentro entre poner la barrera en el espacio público o poner la barrera en el espacio privado que afecta a diez vecinos y el otro que afecta a los dos mil que pasan por ahí, en muchas situaciones que además tenemos aceras estrechas y con escaso espacio para los peatones. Entonces, yo insisto, a lo mejor habría que buscar alguna solución técnica que no pasara por soluciones mecánicas y tal. Mecánicas no, que funcionan mal de fin al final. Por eso no, por eso no. Sí, Salvador, cuando quieras. Bueno, yo sí quería comentar que una obra mal ejecutada da el traste con muchas futuras obras que se puedan realizar. Yo, en la medida de lo posible, que se hagan las cosas bien. Porque, además, como estamos en un país de envidiosos, y además de bien queda un poquito bonito, pues saber aprovechar la sensibilidad que tiene, porque al final es tu vecino, el cuaderno con el que te cruzas todos los días es el que te va a hacer el planteamiento. Si en el edificio de al lado la cosa ha quedado bonita, ha quedado bien, y los vecinos comentan, oye, pues si nos ha solucionado el problema, es verdad que muchas veces el boca a boca hace mucho más que grandes campañas. Es muy probable que el vecino de al lado, el de enfrente y tal, lo haga bien. Que hay veces que te das un paseo por allí y da pena ver algunas soluciones que se han adoptado con rampas imposibles de utilizar, que encima han quedado horrorosas. Porque, bueno, es que esto ha quedado, que me miro aquí en el espejo y parece que tengo hasta flequillo. Pues no, no me sale el flequillo con esa rampa, aunque me mire. Entonces, es una labor pedagógica complicada, pero que poco a poco es básico, y sobre todo, haciendo las cosas bien, se sientan las bases de futuros proyectos. Y sin pecar de corporativista, bueno, se quiere decir que yo creo que se ha desregulado un determinado tipo de obras, como decía antes, que ese es uno de los grandes problemas, que todas esas obras están desreguladas. No se necesita prácticamente tramitación, no se necesita prácticamente conocimientos técnicos para ejecutarlos. Hombre, en este caso, yo creo que el tema de los administradores de fincas que conciencien al personal para que esto no lo hagan el más barato, sino el que tenga más conocimientos, pues podría también arreglar un poco el tema. Desde luego, lo de la desregulación, totalmente de acuerdo. Porque, es decir, que muchas veces confundimos desregularización y vertinaje absurdo, que no lleva a nada, una regulación razonable de cualquier aspecto de la vida, pues siempre es buena, ¿no? Otra cosa es, en fin, que no va a ser ningún tipo de corporativa ingenierada, una obra hecha por un técnico, en una cosa, en cualquier cosa, vamos, hasta la cosa más sencilla de, en fin, una pequeñita gotera de la lima, o cualquier cosa, si te da cuatro consejos, pues es muchísimo mejor, lógicamente, no es corporativismo. Efectivamente, porque si no, después te puedes ver abocado un problema que te pueda surgir después por no haber acudido al técnico. Sí, yo solo quiero decir una cosa. Nosotros desde las entidades sociales, lo que nuestro objetivo ahora mismo, en este último periodo de aplicación de la normativa, es darle poder a las personas con discapacidad. ¿Cómo? A través de distintas herramientas. Por ejemplo, para los edificios de viviendas, el CERMI tiene una publicación donde le describe de forma muy fácil cuáles son los derechos que tienen una persona con necesidad de accesibilidad para negociar las obras de accesibilidad en su comunidad de vecinos. También tiene la aplicación Empower You, que fue creada con la colaboración de Fundación Vodafone, donde ellos pueden poner, hacer preguntas a cosas concretas de accesibilidad de distintos ámbitos y asesorarse a través de, nosotros estamos a cargo del Empower You, de todo lo que es el turismo. Ellos nos mandan las preguntas y se gestionan a través de Predif las respuestas a esas preguntas. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, de Predif, ahora nosotros tenemos una aplicación móvil de turismo accesible que se llama Turforol, que la mencionó Jesús Hernández antes, y ahora mismo esta aplicación ofrece información de establecimientos turísticos auditados por técnicos de Predif, pero a partir de enero del año 2017, los usuarios con discapacidad van a poder meter datos de establecimientos turísticos y van a poder puntuar y hacer comentarios y opiniones de esos establecimientos. Y una herramienta que yo os recomiendo, si la podéis descargar, aunque no os va a funcionar, al menos que os vayáis a Gran Canaria, es una aplicación móvil que creó el Ayuntamiento de Gran Canaria que se llama LDA Accesible, donde en el entorno urbano los ciudadanos ponen denuncias de cosas que no están bien hechas en las aceras, en los lados de peatones, o obstáculos que encuentran en el entorno urbano. El Ayuntamiento le llega directamente, no es una reclamación, sino que esencialmente es una información que el ciudadano está ofreciendo y entonces en la aplicación salen los puntos verdes y los puntos rojos de la ciudad. Eso le permite al Ayuntamiento ir arreglando todos esos puntos rojos para que se conviertan en verdes y cuando el establecimiento hace esa obra de adaptación, al usuario que hizo, que proporcionó esa información, le indica, oye, que hemos arreglado esto que nos ha dicho en tal fecha y le mandan una foto para que vea cómo ha quedado resuelto. Y yo creo que eso es una muy buena herramienta de comunicación entre Administración Pública y Ciudadanía. Sí, exactamente, Tadiana. En algo así estamos pensando también nosotros. Una herramienta que al final te sirva como para poder expresar cuáles son los problemas, porque si no los ayuntamientos se van a ver abocados a un sin fin de denuncias y no van a saber cómo poder resolverlo esto de una manera un poco ordenada, sobre todo para ver cuáles son las prioridades y todos los retos que tenemos para adelante. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Tenéis aquí a estas personas que se supone que son los entes que os pueden resolver conflictos o temas? Sí, buenas tardes. Soy yo, Toniel Ramírez, de la Diputación de Badajoz, y yo quería trabajo en Administración Local como Rosa. Y entonces quería hacer una reflexión. O sea, cuando… Son comunes las cosas en Badajoz. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no hay que ir a Canarias, que en Badajoz tenemos una aplicación que se llama Badajoz con B de bonito, que es muy parecida a la que estás diciendo, donde cualquier ciudadano puede mandar una foto sobre una deficiencia o sobre un bordillo que está mal y va directamente a servicio de obras y se aplica eso, aunque yo trabajo en la Administración Local pequeña, no en Badajoz. Mi reflexión es la siguiente. Hay veces que, en realidad, en las obras, no las que son con acto comunicado, sino con licencia normal, por la Administración se está actuando de las dos formas. Es decir, se está exigiendo una licencia y, por otro lado, después se hace una licencia. Y eso siempre es así y, en muchos casos, genera problemas. ¿Por qué? Porque la accesibilidad es un tema de sensibilidad, de sensibilidad también del técnico que supervisa o que revisa. En muchas ocasiones nos encontramos licencias que se han concedido con criterios… Bueno, pues, con criterios a lo mejor mirando otras cosas, pero no tan específicos en accesibilidad. Y, sin embargo, a la hora de la inspección para licencia de primera ocupación, nos encontramos con unas exigencias grandísimas. Y, entonces, eso genera muchos problemas. Me imagino que también los vives todos los días. Por eso comentaba que también necesitábamos que todos los técnicos que intervenimos en el proceso, sea el control previo o el control posterior, pues que también estemos formados en ese sentido. Es decir, la verdad es que la federación está dando cursos. Aquí, pues, nosotros hemos intentado dar difusión a estos cursos. Elena, bueno, allí está la presidenta. Soy secretaria de una asociación de arquitectos municipales de la Comunidad de Madrid y hemos dado información a todos a ver si se animan. Desde la asociación hemos estado trabajando también en ese sentido. Hemos hecho cuadros de cooperativas, de normativa, del tipo de las que ha hecho Tatiana. Un poco estamos intentando que todos, poco a poco, estemos más familiarizados con el tema. Lo que sí que es cierto es que, si esto es una tarea de una carrera de fondo, sí que es cierto que, a pesar de todo eso, nosotros nos han quitado muchas de las herramientas que podríamos utilizar para mejorar esto. Y vuelvo otra vez al tema del proyecto. Es decir, es que cuando te presentan un plano como ese y tienes que hablar con el propietario del local, que es con el que, al final, es el que viene, le tienes que explicar que esto no vale, que lo que tiene que hacer es traer un plano bien hecho. Pero bueno, si pasa la obra, dices, pero es que la obra ya no se puede echar marcha atrás. Entonces, como él dice, no, no, esto lo que pasa es que quieres que me cueste más dinero. Y dices, pero si no, pero si el técnico te va a ahorrar, porque si sabe lo que va a hacer antes de hacerlo, pues te va a ahorrar dinero. Son otros lenguajes. Y yo creo que tú que tienes más trato con otro tipo de empresarios de los que a mí me vienen, pues a lo mejor estamos hablando de empresarios que, a lo mejor, como tienen que hacer unas grandes inversiones, como son los de los hoteles y demás, pues a lo mejor, evidentemente, no tratan de racanear en los honorarios de alguien que le haga por lo menos un plano. Pero lo que yo me encuentro es eso. Y cuando esa coletilla que me habéis puesto, visto que ponen algunas licencias, porque no podía obligarles a cumplir el código técnico, porque no iban a hacer más que un este y con poquito hubieran podido quitar un peldaño. Y que les pongo que antes del 4 de diciembre del 2017, y dicen, uff, dentro de un año ya me he cambiado. Entonces, pues bueno. Conclusión, a ver si el estudio de la comunidad alguna vez es especial. Una cuestión. Antes has hablado de unas fichas que se pusieran, aunque evidentemente tendrían que ser, no porque es que cada comunidad es un mundo, cada mundo es diferente y todos tenemos diferentes normativas. Pero no habría alguna manera desde la asociación esa de poner algunas fichas, porque es que te empiezas a encontrar, como dices tú, multitud de fichas, y cada una es hija de su padre y de su madre. Digo, unas fichas que fueran un poco... Claro, esa era... ...una evaluación que tú puedas hacer cuando estás viendo un proyecto, cuando estás... Y sobre todo, recetario. Yo en mi municipio he hecho... He hecho, pero me ha salido... He puesto condiciones a cumplir en colegios y academias. Y cuando viene alguien... Cuando viene alguien antes, porque los hay que simplemente te traen el croquis de la academia. Entonces, cuando viene alguien y ¿qué tengo que traer? Y digo, uy, esto. Me ha salido 23 páginas, porque tampoco he tenido tiempo. Quiero decir, lo que he hecho ha sido hacer un recortapete del código técnico de la edificación desde la accesibilidad, incendios, tal. ¿Cómo se llama? Bueno, nosotros en algunas publicaciones que hemos hecho, una para la Comunidad de Madrid, para la Comunidad Valenciana, y esta para el Grupo Ciudades Patrimonio, al final hemos hecho una ficha básica de accesibilidad, donde el establecimiento, independientemente... Bueno, están pensadas para el turismo, pero pueden valer para otro tipo de establecimientos. Nosotros también tenemos Ciudades Patrimonio, allí en Extremadura y... Está Cáceres y Mérida aquí, exacto. Entonces, esto es una ficha de lo que le decimos. Esto es lo mínimo que tú tienes que informar a tus clientes. Estas son las condiciones básicas de accesibilidad, que son las preguntas más frecuentes que te van a hacer las personas con discapacidad, que es sobre lo que tú tienes que informar. Y las hemos hecho de tal forma que no tienes que ser un experto en accesibilidad para cumplimentar la ficha también. Entonces, por si son de utilidad, pues se pueden descargar de la página web de Predif. Yo las que estaba pensando es algo que también ha surgido aquí. Es decir, la accesibilidad no va desligada de otros aspectos de seguridad. Es decir, que estamos hablando que el código técnico en ese sentido es muy transversal. Entonces, aunque parezca lo contrario, pero hay aspectos que son fundamentales en accesibilidad, como es la resbaladicidad de suelos, la seguridad de los elementos de vidrio, la señalización de los elementos de vidrio, los niveles de iluminación, los niveles de contraste, los niveles de ruido. En fin, digamos que todo eso no está en el código de... Digo, en el CT, en el DBSUA y está en otros documentos básicos, pero creo que son fundamentales para tenerlos en cuenta a la hora de conseguir un cierto grado de accesibilidad. Entonces, bueno, pues es lo que os digo que aquí a Abuela Pruma fui recortando, incluso las de salubridad, fui recortando aspectos que tenían que ver con la accesibilidad de los distintos CTs, digo, los distintos DBS, y bueno, pues no hice una labor de síntesis, la verdad sea dicha, pero sí que es cierto. Claro, pero eso es en entornos urbanos. Es decir, claro, tienes que separar... No, no, esa podría ser un trabajo, una tesis. Pero también yo siento que tenemos que pensar a quién le estamos ofreciendo la información, porque a una señora que va a abrir su peluquería, no le puedo... Y no es por qué decirte... No, 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 no le puedo decir... Yo estaba hablando, esto es para los técnicos, Es decir, no le puedo decir, tienes que medir el nivel de resbaslicidad, o como se diga, de que estás instalando en tu peluquería. A lo mejor debería orientarla qué criterio tiene que seguir y quién se lo puede medir, qué es la forma de medirlo. ¿Sabes qué pasa? Cuando le metes eso, dice, uuuh, claro, es que esto... Bueno, si queréis, y seguimos el debate después, porque si no se nos va a echar la tarde. Como no hemos conseguido arreglar la plataforma... No, 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 no... No, no, no... Cuando le metes eso, no, no, no... ¡Gracias!